En la transmisión de ayer en el programa de Enamorándonos uno de los participantes, contactó con su madre a través de una Medium. En pleno programa en vivo, una Medium contactó con la mamá de Jeremie, a quien le dio un conmovedor e impactante mensaje que su madre le envió desde el más allá. La Medium le dijo tu mamá es un ser divino para ella eres su muñeco hermoso, su niño precioso, tú no tienes la responsabilidad de lo que pasó, tú tienes que estar seguro de que estás en el mejor lugar, no tienes que regresar todo lo contrario tienes que seguir porque de lo que tú hagas a partir de ahora ella va a estar más feliz contigo. Además dijo tu madre de te ama, te manda a decir que todas las noches te toma entre sus brazos que, aunque tú no lo sientas esa caricia, el día que saliste en la noche y casi te asaltan ahí estaba contigo. Tienes que estar tranquilo, tu mamá está contigo, no tengas miedos a esos sentimientos y emociones que son naturales, tu mamá te va a acompañar siempre en pensamiento y espíritu. Mientras Jeremie escuchaba muy atento a la Medium, esta le dijo tu mamá está tranquila porque sabe que estás logrando todo lo que quieres y solo falta una buena nuera. A punto de romper en llanto el participante de Enamorando nos preguntó si su madre estaba orgullosa de él, a lo que le respondió que si aunque le faltaba ir a la escuela. Ante la respuesta de la Medium, Jeremie no pudo más y rompió en llanto, a continuación te dejamos el vídeo, para que veas cómo reaccionó ante el mensaje que su madre le envió desde el más allá.